Hola bandita, tremendo partidazo de la selección mexicana frente a la selección de Paraguay, donde Lisbeth Ovale y Karen Luna se jugaron un tremendo partidazo, tanto así que la prensa paraguaya se queja en vivo y piden penales inexistentes donde dicen que México siempre es ayudado en la CONCACAF. Aquí te traemos el relato completo, así que sin más acompáñame a escucharlos, recuerda que todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí en Gol México. ¡Gol México! ¡Grande Moon! ¡Grande Moon! ¡Vendrá el tiro de esquina! ¡Ovale! ¡Se movió la señorita! ¡Sí, muévete! ¡Ovale! ¡Va a venir el centro de Ovale! ¡La termina sacando al cuarco mexicano! ¡El remate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se me van a enseñar! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡De México! ¡Apareció Luna! Luna para reventar el arco atrás, un remate inesperado y rápidamente en el segundo tiempo México nos dice que estamos ya 2 a 0 sobre Paraguay y Los Ángeles. ¡Grande Moon! ¡Grande Moon! ¡Qué buena! ¡Remate! ¡Metió un zapatazo! ¡No! ¡La clavó al ángulo! ¡La clavó al ángulo totalmente! ¡Nada que hacer Paraguay ya! ¡No! 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 ¡Espectacular! ¡Moon te sigue sumando puntos para seguir estando en el once total de la World Cup! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Mirá cómo la enganchó! Hubo un chanfle ahí con la cuadra de Paraguay, pero espectacular. ¡Espectacular! Y esto, señoras y señores, es una clara lección de por qué nunca hay que despejar el balón al centro del campo. ¡Siempre a un costado! ¡Siempre a un costadito! ¡Siempre a un costadito porque si no terminás asistiendo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A ver, ¿tenemos lunas en el chat? ¿Podemos tener lunas en el chat? ¿Tenemos lunas? ¡Sí! ¡Tenemos lunas! ¡Mun, mun, mun, mun! ¡Ahí está! Kitana busca el descuento Paraguay. ¡Cuidado! ¡Se puede venir el descuento! ¡Penal! 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 ¡Penal para Paraguay! ¡Penalazo para Paraguay! Y pegué la tarjeta Jessica Martínez. El error defensivo de México fue de Hernández. El penal es clarísimo. ¡Oh! ¡Nada! ¡Nada! ¡Penal y tarjeta! ¡Este es penal y tarjeta! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Mira, mira! ¡No! ¡No! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Ay! ¡Nicolete Hernández! ¡Ay! ¡Nicolete! ¡Ay! ¡Nicolete! ¡Uy! ¡Martínez! ¡Martínez! Sería el tercer gol de penal sin dolor a meter Jessica Martínez. En el arco está Barrera. A ver, Jessica Martínez. En este momento es cuando aparecen las leyendas. Va Martínez al arco para reducir la diferencia, para darle algo de oxígeno Paraguay, para poner emocionante este partido. Va a pitar Penso. Pita Penso. Le va a pegar Martínez. Atrajo la arquera. ¡Rebote! ¡Bien! ¡Otra vez aparece el arquera! ¡Gran trabajo de Barreras! ¡Se ha salvado México! ¡Seguimos 2 a 0! No te lo puedo creer, Martínez, que no perdona, pero esta vez... Esta vez... No, bien. Barreras dos veces. La salida también después del rebote estuvo muy bien. La segunda fue un atajadón, pero la primera batea muy mal, Martínez, si lo sabe. Tiro de esquina. Bueno, es que a veces te dejan piantada con eso. Igual, o sea, bien, pero la segunda, la del rebote, fue un paradón. ¡Cuidado con el tiro de esquina! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Levanta la mano, Bogarín! ¡Va a venir el servicio de Bogarín! ¡Viene el centro que se va cerrando, Bogarín! ¡Ve está! Tiene de todo este partido. Tiene de todo este partido. Está bonito. ¡Mijes consigue con el arco a 0, dice Chan! ¡Es verdad! A ver... ¡Pam! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Es verdad! ¡Está con el arco a 0 todavía! ¡Oye, debió repetirse! ¡Ah, se levantó! ¡Se adelantó! ¡Ah, pero hay que ver el momento de justo, justo de patear! ¡Se adelantó! Pero este es un atajadón. Este es un atajadón. Sí, este es un atajadón. Este es un atajadón. Es una flor de atajada. Cambios en Paraguay. Ok, ok, ok. Increíble la arquera, dice Jorge. ¡Arquera, dice Pedro! Le faltó altura a ese balón, dice Iván. Grande la arquera. Le pegó muy mal. Epa, dice Nacho. Pablo, perdón. Si entra, se pierde también la racha de cero goles de México. Bueno, bien, bien. Penal, decía TCN. Es penal clarísimo, dicen por acá. Sí, fue una torpeza de Nicolet. Y no lo amanezaron, ¿ah? De Dios y la María. Capaz que sí. Grande Lunita. Grande Moon, dicen por acá. Qué lindo zapatazo metió y sería el Plutón. Precioso. Bueno, estuvo lindo. Estuvo lindo. Muy emocionante, la verdad. Vamos viendo el balón. Jessica Martínez se queja de un golpe. Se queja de un puyotón también. Bernal se quejan a dos. No cobra nada la arbitra. Sin embargo, la vamos viendo a México. Delgado. El lanzamiento largo de Delgado. La corta sin problema Rizzo. Sin embargo, la recupera muy bien Ovalle. El balón para Nieto. Nieto que aguanta un poquito. Tiene que jugar en corto. Nieto que se apoya con Espinosa. Tocando por el centro del campo para Bernal. Que se recuperó. Bernal. Abriendo el reférico por derecha. Buscando la Pelayo. La termina despejando. El cuadro paraguayo. La tiene Chamorro. Y Chamorro la tiene que lanzar. Y la tiene que lanzar porque no es muy rápida. Y va con todo Chamorro. Puro corazón. Ah, bueno. Nadie la para Chamorro. Viene el centro de Chamorro. Tiro de esquina. Se despertó Paraguay. Se despertó Paraguay. Y... Y... Escucha, este... La dejan trascender a Chamorro. Cuidado con Chamorro. Se le fue el oxígeno a Chamorro. Que se muere ahorita. Sí, 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 sí. Y es verdad. No le hagan... México sigue invicto. Ah, es un buen... Sí. Buen palo. México y Canadá siguen invictos. Las dos selecciones siguen invictas. Va a venir... Disculpe, me va a venir el centro. ¿Sabes quién me quitó el invicto a Brasil? Viene el centro. El cabezazo al medio. Cuidado, si viene el descuento. Aparece otra vez el remate. El galerio otra vez el peor. Que no pasa Martínez. Ah, lo que acaba de fallar Paraguay. Es increíble. La defensa de México. Dejaron el alma. La salvada de Bernal. La salvada de Rebeca Bernal. Por favor, alguien que me lo explique. Quiero que me repitan todo esto. Porque fue una salvada espectacular. Mirá, mirá. Mirá a la cuatro. Mirá a la Rebeca. La primera. La primera la sacó Hernández. Viene el remate. La segunda Bernal de cabeza. Ahí está Bernal de cabeza. Y la verdad es que se está sufriendo un poquito. Esa parte Paraguay. Paraguay arrancó con todo, ¿eh? Y otro tiro de esquina más para el conjunto guaraní. Va Bogarín. Levanta las manos Bogarín para meter el servicio. Espera a Barreras en su arco. El centro de Bogarín. Muy alto. Pon el puño. Muy bien, Barreras. Desviando el balón. Es lateral para Paraguay. Bien, Barreras. Y bien Paraguay en este rato que está agitando la vispera como si no hubiera mañana. Cuidado acá. Está morro. ¿Quién está en el piso? Está morro. Sí. Ahí está. Ya se reincorpora. De momento dice Google que los remates son 13 de México, 5 de Paraguay. 2 al arco de México, 3 de Paraguay. Y la posesión del 63% para México. Por ahora. Tiros de esquina, 3 de México y 2 de Paraguay. Va a venir el servicio de Barbosa. Barbosa jugando en corto para Fernández. Fernández que aguanta. Busca tiros de esquina. Inteligente Fernández. Tiro de esquina para Paraguay. Está encima. Sabe que puede hacer daño. Olvió sangre Paraguay y sabe que puede hacer daño. Quedan 63. Bueno, vamos a 63 minutos. En este partido lo gana México 2 a 0. Goles de Ovalle y de Luna. Va a venir el servicio. Va a venir el centro. Le va a pegar Kitana. Viene el servicio. Alcabezas al medio. Gol. 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 Gol de Paraguay. Apareció Barbosa. Se le fue entre las piernas. A barreras. Anuncia Paraguay que no se va a rendir. Porque no existe guaraní en este planeta que no se rinda. Ahora estamos en Los Ángeles. México 2. Paraguay 1. Hay partido, flepe. Oh, qué bien la hicieron. Qué bien la hicieron. Bueno, mi bandita, ¿qué opinan ustedes? Recuerden que Ovalle fue criticada y menospreciada con el empate con Argentina, pero ahora está callando bocas nuevamente. Bueno, bandita, recuerden que todo el fútbol mexicano aquí en Gol México... No. No. ¡Oh, qué bien la hicieron! CC por Antarctica Films Argentina